En registro de video quedó grabado el momento en el que un joven sin aparente motivo golpea este vehículo parqueado en un lugar indeterminado de la ciudad. El video circula por redes sociales a fin de identificar al sujeto que actuó al parecer fuera de sus cabales. Aunque los golpes no produjeron daño alguno en el vehículo, si hay la preocupación ciudadana por los hechos que afectan a tranquilidad en la ciudad.